Es el instinto de muerte El que nos mueve y nos orilla Es un lato en los asesinos y mueva El que no te pisa destruirá Es el instinto mortal El que nos mueve y nos orilla Al destruir, al inventar No nos dejemos y nos asustemos No nos dejemos y nos asustemos No nos dejemos y nos asustemos